El precio de la fama es el programa y qué maravilla que tener una hija famosa, meterles ideas en la cabeza a las chicas, someterlas a todo tipo de abusos y violencias y el ejemplo del programa, la persona con la que yo debía haber empezado este programa es con el señor, porque la historia de este señor es la historia de muchos padres en nuestros países que perdemos a nuestras hijas y no es lo normal, lo normal es que los hijos nos entierren a uno, no enterrar a un hijo, no hay nombre para eso y eso es muy doloroso, es una herida que difícilmente se puede lograr curar. Entonces esta historia que cuenta el señor, repito, que con él debía haber abierto el programa, creo que me hubiera quedado todo el programa con él, es un ejemplo para las chicas que te están viendo que no cometan los errores que cometió tu hija por inocente, porque obviamente en muchos casos es la inocencia. Inocencia, pero también la ambición de los padres, porque como esta mujer es pura ambición lo que tiene. A ella no le importa vender a su hija. Si hubieras vivido lo que nosotros vivimos... No tiene que ver. No importa, no importa. Te entenderías un poco que hice lo mejor para ella. No, yo para poder vender a mi hija, yo para poder vender a mi hija... Nunca me entendiste. Yo para poder vender a mi hija, imagínate, estás loca. No estoy loca. No, sí. Éramos muy pobres. Y tú no viste la pobreza. Y qué tiene, pero es preferible tener a una hija viva que a una hija muerta. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo todavía la recuerdo, Ira, yo todavía la tengo aquí. Tú la recuerdas y yo recuerdo cómo estaba en la calle abrazando a mi hija. Y yo prefería, yo hubiera preferido tener a mi hija y que estuviéramos nosotros. Pero la pobreza duele más. Aunque fuera pura, no, no está mal. Duele más lo que es, mamá. Porque eras una bebé y tampoco te dices eso. Lo que duele más es la soledad del ser que amas. Y yo te lo puedo decir. Porque todavía, Ira, todavía, todavía, a pesar de que fueron 11 años, aún me duele. Aún me duele porque yo recuerdo cuando ya desde chiquita se ponía sus vestidos, se ponía a dar vueltas. Y ahí, eso, en serio que no tiene, no tiene comparación con lo que tú dices, que según que la pobreza. No, no tiene comparación. Yo, yo prefiero tener, yo, si me dan a escoger ahorita, vivir en la pobreza y con mi hija. Y como estoy ahorita y sin ella, yo prefiero mejor a mi hija. Y que tuviéramos, aunque sea nomás, un plato de frijoles y las tortillas. Pero nosotros ni un plato de frijoles ni las tortillas teníamos. No, es muy triste. Pero vender a tu hija, vender a tu hija. Pero no teníamos comida. No, 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 no. No, 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 no. Que hay trabajos hay y el dolor que refleja acá nuestro amigo que está aquí, es el dolor de tantos padres en México que tienen que vivir la pérdida con los feminicidios de sus niñas. Es, yo creo que ese dolor no tiene nombre. No se compara. Que pase Rosa, la abuela, por favor, adelante. Ese dolor no se compara y no se cura jamás. No, siempre se va a llevar la pérdida de mi hijo. Es lo más doloroso que pueda haber. Muy bien, señora, bienvenida al programa. Mamá, acá su hija dice que la votó embarazada de 16 años a la calle. Que usted, bueno, en fin, cuénteme, ¿cuál es la verdad? La verdad, por supuesto que no la voté. Ella se fue, se huyó con un fulano, se fue a Monterrey. Y yo ya por más que la busqué, ya no la encontré. Ya no, ya no la pude encontrar. Si bien es cierto que yo no hice las cosas, pues, muy correctas, pero yo tuve cinco hijas, Laura. Y de las cinco, ella es la única que es rebelde, que no obedece, que nunca, nunca, pues, nunca hizo familia. Mi esposo nos pegaba, cada vez llegaba borracho y nos pegaba. Entonces, una vez me estuvo ahorcando tanto y yo no sabía qué hacer. Entonces, pues, agarré a mis hijas y me fui, porque no podía estar ahí. En mi familia, mis padres, pues, piensan que yo me tengo que quedar con este hombre, porque, pues, están hechos a la antigua. Ponte un poquito el pelo para... Sí, porque no se te ve la cara. Están hechos a la antigua. Muy bien, los padres pueden estar, los padres pueden estar hechos a la antigua, pero ya nosotros somos otra generación, ¿no? Y ya podemos poner límites a los desgraciados. Ese no es el tema. El tema acá es que tu hija prácticamente... Me agotaste, me agotaste hasta la calle. Claro que no, te estuve buscando, te estuve buscando. Una pregunta, señora. ¿Usted tenía que comer? No, me estábamos... ¿Ya vio? Mi marido la tome... Ella no tenía nada que comer y no prostituyó a su hija. Nos pegaba, nos golpeaba. Pues, yo me llevé a mis hijas, ella también iba, porque las otras hijas son maravillosas, tienen su familia, hicieron un hogar, gente decente, gente de bien. Tú dices que ella ni siquiera sabe quién es el padre de... Ni siquiera sabe, Laura, ¿o sabes? Claro que lo sé, no se quiso ser responsable de nosotros y tú tampoco nos quisiste apoyar. Claro que sí. Laura, ¿sabes cómo me enteré yo de que ella estaba embarazada? Había una señora muy buena, se llama Lupita, y ella fue la que me avisó, la fui a ver, que me dejó cargar a mi niña solo un ratito, solo una vez, tantito así, y nunca más la volví a ver, y nunca más pude verla, ahorita la veo y es una niña preciosa. Muy bien. Y muy trabajadora, con mucho talento. Eso sí le puedo decir. Sí, claro que sí. Dime, ¿cómo...? Perdona, pero yo llevo el programa de acuerdo a mi instinto. Yo quiero hablar más contigo, porque siento que tu testimonio es muy real. Hay cosas acá a veces que me dan la sensación que no son tan totalmente reales y no me gustan. Yo sí quiero hablar contigo, para tu mujer de haber sido horrible, para su mamá. Sí, sí. Sí, pues sí. Si a mí me dolió o la pérdida de mi hija, imagínate el de ella que tuvo a mi bebé en su vientre durante nueve meses. Estuvimos cargándola los dos, la llevábamos a la escuela, pero lo más doloroso yo siento porque no se va a comparar nunca el amor de una madre de un padre. Porque ella lo lleva nueve meses en su vientre. ¿Ustedes presintieron de alguna manera que este hombre era una mala persona, que este representante podía llevarla a la muerte? No. Era un lobo con disfraz de oveja. O sea, ¿usted la consideraba una buena persona? Sí. Sí, o sea, lo considerábamos bien. ¿Nunca hubo señales de algo que estaba pasando? No, o sea, se comportaba muy bien el desgraciado este, yo decía el muchacho. Ahí se portaba muy bien. De ahí íbamos. Igual así como yo estoy alabando a esta niña, él también alababa mucho a mi hija. Usted decía que era una niña muy, muy hermosa, que tenía mucho talento. Y eso es el orgullo de un padre, ¿no? Claro que es el orgullo de un padre. De ahí... Y lo que menos se podían imaginar ustedes es que ese hombre... Que acabó con la vida de mi bebé. Lo... Me dieron preso rápidamente, fue fácil... No, tardó, no tardó, pero gracias a Dios ya está pagando. De ahí y eso es nuevamente lo que le digo a ella, cómo es posible, ¿no? Que dice que no, que ese es el camino de la fama, ¿no? El camino de la fama uno lo trae. Uno lo trae. Si encuentras a personas honestas, va a salir adelante. Si encuentras a personas desgraciadas, siempre le van a truncar hasta su vida. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, déme esa mano, porque eso es lo que me interesa a mí en el programa, particularmente. Este tipo de testimonios que pueden alertar a muchos padres de familia que, pues, se confunden, ¿no? Y uno, desgraciadamente, no se da cuenta. Estos casos 100% reales como el de este señor son los que a mí me interesan. Por eso es que voy a salir a la calle en busca de ellos. Y son testimonios que nos marcan, ¿no? Porque, como dice el señor, ya nada podrá ser igual. Y que haya madres que sean capaces de querer vender a sus propias hijas en nombre de la fama, eso me parece espantoso. No tener madre. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Su hija debe estar desde ahí mirándolo, no se preocupe. Estoy segura que será como un ángel ahí arriba y a la volver a ver. Siempre la vamos a... Yo soy una persona muy creyente en Jesús y en la Virgen de Guadalupe. Estoy segura de que la va a volver a ver. Que Dios los bendiga. Me quedo con esta historia y con la promesa para ustedes de que jamás, hasta el último día de mi vida, dejaré de luchar por niñas o víctimas, como su hija, de feminicidios y de violencia. Hasta el último día de mi vida, yo estaré siendo la portavoz y la voz de niñas como la tuya. Hoy cerramos este programa haciendo un homenaje. ¿Cómo se llama tu hija? Se llamaba Lucía. Lucía, este programa, hasta el cielo, va para ti y para todas mis niñas que han muerto en estas situaciones tan espantosas, para todas y cada una de ellas, un homenaje aquí en este programa. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.